Activas, activas esas redes sociales. Ruschi, diga a usted, ¿qué pasa en las redes? 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Miren, yo les voy a leer, les voy a leer este tweet del presidente Donald Trump. Se lo voy a leer en español para que... Déjame leerlo en inglés primero y después se lo voy a traducir para que usted vea lo que está pasando. Rusia abouts to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready, Russia. Because they will be coming nice and new and smart. You shouldn't be partners with a gas-killing animal who kills his people and enjoys it. ¿Qué dice ahí? Rusia ha jurado derribar cualquier misil y todos los misiles disparados hacia Syria. Prepárense, Rusia, porque ellos vienen de camino. Son chulos, nuevecitos, inteligentes y ustedes no deberían de estarse aliando con un animal que mata a su propia gente usando gas. Y que lo disfruta. Yo no sé por qué Donald Trump se me parece como a Karin Gabú. Bájalo, vale. Pero oye, ¿en serio? Lo grande es que cuando él escribe uno de esos tweets, en un ratito tiene 50 y 55 millones. Millones de retos. Y ningún medio de comunicación en los Estados Unidos llega tan rápido y con tanta gente. Él ha sabido utilizar las redes. Y por eso no le importan los periódicos, no le importan las cadenas de televisión, porque él ha hecho su propio medio de comunicación. Y eso ha dicho él precisamente, él ha dicho esas palabras. Lo que usted está diciendo, él mismo ha dicho, yo he creado mi plataforma. Ah, mire, yo no lo sabía. Con los medios en contra, como CNN y medios que le acusan. Pero óyeme, yo estoy viendo en Netflix, empecé a ver un documental de la vida de Donald Trump. Ah, que yo te había dicho que te lo recomendé. Pero interesantísimo. Donald Trump, en los años 70, en un Nueva York, deprimido, con una delincuencia terrible. Droga, todas las cosas. Oye, y en quiebra. Invirtió en la ciudad. Invirtió en la ciudad. El hotel Comodoro estaba en quiebra. Él, su padre, él siguió mucho los pasos de su padre. Pero el muchacho, como con 22 años, Rukin. Jovencito. Y hicieron un acuerdo para restaurar el hotel Comodoro y darle vida a Nueva York. Relaciones de fiesta con el alcalde. Y le pidieron, ok, le vamos a invertir 80 millones de dólares. En la época. Pero no tienen que dar 40 años de excepción de impuestos. La ciudad, mucha gente de la ciudad se opuso. Entonces, finalmente lo lograron. Y junto con Ivana Trump, su primera esposa, que tenía mucha visión también, lograron restaurar ese hotel y devolvieron a Nueva York ese esplendor. O sea, y después empezaron ahí las constructoras y todo. Entonces, la visión de negocio de Donald Trump, genial, desde muy jovencito. Y fíjate. Yo creo que nunca se le ha quitado esa capacidad. Él mantiene esa capacidad negociadora. Y fíjate, cuando entró a los medios de comunicación, también, o sea, rápidamente. Ah, bueno, el aprendiz. Yo veía el aprendiz. Excelente. Y luego dio a conocer en el mundo el concurso de Miss Universo. Correcto. Que se hizo grande cuando él lo dirigía. En ese mismo contexto del documental, Iván. Y fruto también. Bueno, y mucho. Y mucho. En ese mismo contexto del documental, ahí fue que yo primero aprendí que Donald Trump venía con su proyecto presidencial desde la década de los 90. Uno pensaría que fue una cosa de ahora. No, no, no. Y cuando uno ve la trayectoria, fue una cosa bien planeada por Robert Stone. Sí, y fue incluso precandidato en dos ocasiones del Partido Republicano. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que los asesores de Donald Trump dicen, incluso el jefe de defensa, lo contradicen cuando pone un tuit, porque él dice que no ha pedido ninguna información ni referencia en todo lo que está diciendo. No, 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 no. Y los aliados, según la parte de la prensa. No, 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 es como lo quiera poner la prensa, pero no así. Ah, bueno, los aliados incluso no se sienten, no tienen ninguna notificación. Hay veces que a mucha gente le da la gana de darle una trompa. Bueno, la realidad, mira, la realidad es que, por ejemplo... Ahora mismo, en el día de ayer, Ruki, no sé si tú lo tienes ahí, él ha hecho un Twitter atacando a quien fue jefe de la CIA. Sí. Y le da un insulto que parece cuando tú tienes un carajito que te ensució los zapatos. Sí, pero es por lo del librito. Y tú te da un cocotazo. Pero es por lo del librito, es que el tipo está sacando un librito que no debió de haber sacado. Oye, y el ministro, el jefe de defensa fue al congreso y le preguntaron qué opinaba de los hijos de inmigrantes, y dijo que los hijos de inmigrantes en las Fuerzas Armadas estaban más calificados que los nacidos en Estados Unidos. Mira, ¿a qué se refería el tuit que yo le acabo de leer? Estas imágenes son fuertes, pero el mundo necesita verlas. En la ciudad de Damasco... La calidad es cruda, pero es la realidad. En el sector de Dumas, en el fin de semana pasado, el tirano de ese país, de Siria, Fashat, Fashat Arasat, ese que ustedes ven ahí en pantalla, atacó nueva vez a su pueblo con armas químicas. Arasabroso. Se cree que los muertos rondan los 40 o pueden subir a los 100, o sí, más de 100. Lo que se ha dicho ahora es un número entre 40, por ahí 50, pero pueden ser 100. Se cree que se utilizó ahí un arma química que tendría que ver con cloro, o con fosfato de cloro, algo parecido. Estas armas son prohibidas por todos los países. Se ha prohibido de manera internacional por los tratados de guerra, porque son inhumanas. Cabe señalar que luego de este ataque, Iván, esto no es algo que este señor haya hecho nuevo. Lo ha hecho en el pasado, bajo la impunidad del gobierno ruso, que les ha dado cobertura a que este tirano siga masacrando a su gente. Cabe decir que ese lugar, el Duma, era el único lugar que quedaba dentro de Damasco donde la resistencia que quería sacarlo del poder tenía todavía cierto tipo de fuerza militar. Y las negociaciones se detuvieron el viernes, porque no se llegaba a un acuerdo para su rendición. Ah, el sábado los bañaron de armas químicas y no le quedó más remedio el lunes que a los revolucionarios de poner las armas y marcharse para que la población no siguiera siendo objeto de esto. Es decir, los rebeldes se mostraron más humanitarios. Y ya el martes estaba este señor celebrando que habían capturado la zona, pero que ellos no tenían que ver nada con los ataques químicos. También lo ha dicho Rusia, que esto probablemente no sea cierto. El caso es que Trump ha dicho que va a atacar. El caso es que ya las tropas rusas se informan que han sacado la mayoría de sus barcos de los puertos que tienen en Rusia. Cuidado con eso. Que están movilizando cierta de su gente que tienen envases que están operando en Siria. Y se cree, ya está confirmado, que este señor tan guapo que es, se encuentra en un búnker ruso, escondido, sin señal de teléfono, de nada, porque sabe que próximamente le va a caer, espérate Iván, una cosita como esta. Esto es lo que va para allá, que dice Trump que son bonitos, huelen bien, modernos, y que van para allá. Y a Rusia que si puede, que a ver si es verdad, que los tumbe. Todo esto, porque dicen que Trump alardea. Pero los otros están alardeando más, los rusos, por ejemplo, hace un mes osaron con atacar una base norteamericana en Siria, y tuvieron más de 500 bajas, en una vergüenza catastrófica, porque están mal entrenados, no saben pelear, y es mentira que van a tumbar los misiles, los misiles van para allá y que lo esperen. Búscate el tema de russians, de Steve, Iván, de russians, I hope the russians love the children too. Y Mr. Pinochet, Iván, yo puedo opinar, puedo hacer una pregunta, como los jueces exigen que siempre se pregunte por vía de ellos, pregúntame a Ruki si habló el comunicador o el militar. El show sale para todos. Una mezcla de todo, pero yo sentí algo más por la parte del militar, del army sargento de Estados Unidos, russ, quien habló así.